Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para hablarte un poco sobre la oferta de este mes. Es la oferta de crear una tienda virtual, un e-commerce sin programación, de una manera fácil, utilizando el código generado por Dreamweaver y la librería Adobe Developer Toolbox. Entonces este es el producto, acá puedes ver el temario, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Además de eso, te estamos dando este curso individualmente, tiene un valor de 97 dólares o 97 euros para el mercado europeo. Te estamos dando como bono nuestro curso completo de PHP y MySQL con más de 120 video tutoriales para que puedas entender qué es lo que desarrollamos acá y cómo modificamos acá el código. La parte del curso de PHP lo puedes ver aquí, PHP completo, para que te des cuenta que es un bono que se te está entregando junto con la oferta de este mes. Bien, entonces pasamos a explicarte lo que es la tienda virtual como tal. Tenemos la parte administrativa, ok, como bien sabes esta es una parte que hay que desarrollar para que puedan colocar los productos, incluir productos, editar productos, categorías, las categorías de cada uno de los productos. Acá la parte de Banners, que es la parte inicial, que es la parte inicial que ves aquí, ok, esta es la parte del usuario, ok. Y por último la parte de configurar los datos del sitio, el actualizar datos de cobro por PayPal y actualizar los banners del sitio. Por acá puedes crear los usuarios, por acá puedes crear los usuarios. Esta es la parte entonces administrativa, donde puedes ver que si vamos a hacer clic por ejemplo acá en editar productos, nos sale una pantalla que nos muestra todos los productos, de los cuales podemos incluso filtrarlo, si es nuestro deseo, le decimos acá que queremos ver simplemente que aquí cuando le colocamos filtrar, él automáticamente nos pone aquí este combo, ok, y si le digo quiero ver solamente los que son monitores o los que son impresoras, por ejemplo, ok, y le digo filtrar, él me va a mostrar solamente las impresoras y no los cuarenta y tantos productos que viste ahí, ok. Por acá, bien, puedes hacer lo siguiente, puedes editar, ok, puedes editar, disculpa allí la cuestión del calendario, puedes editar o lo puedes eliminar. También puedes limpiar el filtro, cuando se limpia el filtro, lógicamente vuelven a aparecer los productos ordenados por su ID, ok. Muy bien, entonces esto es para que tengamos más o menos una idea de que por acá es donde incluimos las categorías, editamos las categorías, incluimos los productos, editamos los productos y hacemos las demás configuraciones que va a hacer, que va a ver el usuario final. Acá los productos tienen su categoría, el producto, el precio, la promoción, el precio de promoción, si está en promoción o no, y si se va a mostrar. Este es un estatus que le coloque, ¿no? Si se va a mostrar, sí o no. Muy bien, vamos a pasar brevemente a lo que es la parte del usuario final. Acá ves el menú final, su encabezado, ves una marquesina que va corriendo con los últimos tres productos. Los últimos tres productos que coloque acá son los que van a salir aquí en la parte de novedades. Acá en la parte de menú sale inicio y contacto, aquí está el formulario de contacto que también puedes acceder a él acá, haciendo clic en el logo de la chica que ves aquí abajo. ¿Cierto? Entonces puedes colocar el nombre, el email, el teléfono, ciudad, asunto y esto es un contacto. Esto es algo que ya está aprobado, de hecho en la semana número 4, creo que el video número 40, el último acá, ¿no? Acá se te muestra cómo aquí te coloco. Revisamos que el formulario envíe los respectivos correos desde el formulario del contacto a las diferentes cuentas, a las del cliente y a las del vendedor. Verificar que el e-commerce o tienda virtual quede 100% operativo y luego fin del proyecto. ¿Sí? Entonces en el temario te das cuenta cuáles son las características que tiene esta tienda virtual. Yo te las estoy explicando por acá mediante el video para que puedas ver cómo funciona, cómo se opera. Si le haces clic ahí en la categoría cámaras, te van a salir las cámaras, pero en modo de navegación, cuando estás en el inicio, te salen todas las categorías y tú puedes escoger las categorías. Por ejemplo, webcam. Aquí salen todas las webcams. Si le das a detalles, puedes ver el detalle donde te aparece la imagen, el precio, el título del producto, el nombre del producto y una descripción. Y luego el botoncito de Paypal que te lleva a la plataforma de pago segura, Paypal. ¿Ok? Aquí de la demostración que hicimos el día sábado pasado, han quedado unos productos que se mantienen, pero estos productos puedes eliminarlos. ¿Ok? Del monto final. Por ejemplo, vamos a borrar este que está acá, de un precio alto y ve que se actualiza automáticamente. Mientras no cierren la factura, él queda allí, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando la parte de pagos, arroba video-tutoriales.net, que es una cuenta mía de Paypal. Paypal, pero tú puedes colocar acá con el script que se te proporciona la cuenta tuya. Lo puedes configurar con tu cuenta. Puedes continuar comprando. Si queremos ahora un MP3, por ejemplo, queremos este que está acá. Vamos a decirle comprar de una vez. Él me dice, redirigiendo a la plataforma de pago, le hago aquí, clic en Paypal y él lo va a añadir. No es el producto número 25, este que está aquí, el ID 25. Con 140 y lo suma al total. Luego, puedes ir a pagar por Paypal el general, el total general de tu compra. ¿Ve? Entonces, aquí te va colocando el carrito de la compra. Incluso aquí mismo puedes actualizar y puedes eliminar. En caso de que vayas a hacer la compra final, recuérdate que Paypal tiene ahora la característica de que, si no tienes una cuenta, puedes crear el pago por acá con tarjeta de crédito y funciona como un procesador de tarjeta de crédito normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir retrocediendo acá para que veas como él agrupa aquí cada uno de los productos por categoría. Si yo hago clic acá en el producto que va corriendo, él me muestra el detalle del producto. ¿Ok? Otra de las características que quería que vieras de acá del e-commerce es que se crea la barrita de navegación automática. Y esta es una barrita de navegación que se crea automáticamente al ver las categorías, el número de productos que tiene cada categoría. En este caso estamos en la categoría de celulares que tiene cuatro, entonces debería tener, si estoy visualizando tres productos por cada categoría, entonces quiere decir que vemos tres en la primera página y podemos ver el otro en la última página. Quería mostrarte aquí el de cámaras, en el de cámaras tenemos entonces ocho, serían dos páginas de tres y tres, acá una de tres, esta es la segunda página, ¿verdad? Y aquí iríamos a la última página. Entonces como te puedes dar cuenta, acá puedes ir viendo de una manera fácil, se hace una tienda virtual con nuestro curso de promoción de e-commerce. Ok, son 40 videotutoriales, pero que como bien sabes, yo soy una persona totalmente práctica, una persona que trata de sacar provecho como programador que soy a la parte práctica de los cursos. La teoría la voy explicando a medida que voy creando los videos, ok? Por último quería mostrarte algo que mostré también a los colegas y es el proyecto este salió a la venta una sola oportunidad a finales del año pasado y uno de los colegas lo llevó más allá. En realidad le estaban cobrando cerca de mil euros, colega de España, por crear una tienda virtual, vio el curso de e-commerce, aprovechó la oferta de 97 dólares en su momento, no se le dio el curso de PHP y MySQL en su momento, pero luego yo se lo obsequé. Y luego él, como muestra de buena voluntad, quiso pagar un poco más por lo que había obtenido, cosa que yo no accedí, pero si me permitió utilizar su trabajo para mostrártelo. Entonces, date cuenta de la estructura que tiene nuestra tienda virtual y de lo que vas a desarrollar acá en este curso y te vas a dar cuenta que en su página web, que es ti53.es, que es una página web que se dedica precisamente a diseño web, tienda online, seguridad, mantenimiento informático, en la parte de tienda online ve como él adaptó la tienda a cada uno de sus productos. Si te das cuenta, es la misma estructura que tiene nuestra tienda virtual, pero él la mejoró, acá. Esto es mejorable y todo es adaptable. Ve que él acá colocó su propio banner, ok. Y bueno, por ejemplo, si haces clic aquí en consolas, te vas a dar cuenta que mira, ve que tiene dos de existencia, el precio lo maneja en euros, ok, detalles, entonces él especifica aquí, lo que allá te pongo yo como Loren Ibsen, él te lo coloca aquí con sus especificaciones, es la idea, ok. Entonces le haces clic en comprar, verdad, y él te dice finalice el proceso de compra, presionando el botón de abajo, Paypal, y te da la opción, que esto no lo tengo yo en el curso, devolver o cancelar. Esto ya lo puso él, esta ya programación del colega, directamente. Si le das a Paypal, se va a ir al Paypal de la cuenta del colega, es decir, T1-53-SL, ok. Entonces, esa es una muestra de cómo puedes llegar a tener tu tienda virtual, ok, con nuestro curso que estamos ofreciendo de e-commerce y con el bono de PHP y MySQL. Para obtener este curso, la promoción en este momento finaliza en 13 días, 1 hora, 54 minutos y unos segundos. Para el mercado europeo, puedes hacerle clic aquí en Obtenlo ya. Tienes que, después que proceses el pago, espera unos segundos que se te envía hacia la página de miembros, donde puedes crear tu usuario y contraseña para la descarga, y la gente del mercado americano, acá del mercado americano, 97 dólares. Ambas personas tienen, además de este curso, un regalo especial de nuestros compañeros de Barcelona y México, ok. Entonces, te animamos a que tomes acción, ya que en el momento de que se cierre la oferta, ya entonces pasa, como sucedió con el curso de swing avanzado y reportes, con e-reports pasa a formar parte de los cursos de forma individual. Entonces, aprovecha esta promoción de llevarte dos cursos por el precio de uno, ok. Con esto vas a quedar bien formado para la parte de PHP y MySQL y vas a quedar capacitado para crear e-commerce más completos, mejorados, como lo hizo este colega de acá. Pero la base te la doy yo y luego tú la perfeccionas y la adaptas a tus necesidades, ok. Entonces, imagínate, casi mil euros le cobraban a él y él pagó solo el 10% por el curso y el esfuerzo que puso. Claro, es una persona que conoce de programación, tú también puedes hacerlo, pero ese es el precio que cobran por colocar una tienda virtual. Unos mil euros en el mercado español. Te habló Javier Martínez en nombre del equipo de Vincent Jericó y Silvia Méndez y te esperamos que aproveches esta oferta en estos pocos días que nos quedan. Un abrazo, cibernauta, y hasta entonces. Un abrazo, cibernauta, y hasta entonces.